cuál es el código sui del banco itaú o cómo es el código sui del banco itaú hola cómo están espero se encuentren muy pero muy bien el día de hoy sean todos bienvenidos a este su canal como y cuánto el día vamos a mirar cuál es el código sui del banco itaú ya sabemos que esto es muy importante es un dato muy relevante que nos piden cuando nos van a hacer transferencias bancarias internacionales y nos piden el nombre de la cédula nos piden el monto a enviar el motivo de la transferencia y el código sui entre otros datos así que vamos rápidamente a mirar cuál es el código sui del banco itaú es para ingresamos acá y como podemos ver aquí nos aparece el nombre del banco itaú core banca nos dice también el código sui que es el que tenemos acá arriba y en la parte de abajo como podemos ver el código es b c t o c o b b m d 1 entonces en esta parte de abajo nos dice que significan cada una de estas letras entonces acá por ejemplo nos dice que las cuatro primeras son hacen relación al código del banco las siguientes dos hacen relación al código del país y estas últimas dos de acá hacen referencia al código de localización si nos llegan a pedir el código de la sucursal en este caso agregaríamos este m de 1 bueno señores los invito para que se suscriban al canal en me guste activen la campana y en los comentarios digan qué ayuda les dio este vídeo así que muchas gracias y pronto nos vemos